Es oportuno decir que al igual que el resto de los países del mundo, nos vimos obligados a endeudarnos para atender las necesidades directas de la pandemia. Sin embargo, este endeudamiento no fue para francachelas, o para malgastar, o para pagar ineficiencias. Ahora no lo fue. A diferencia del pasado, los préstamos que ahora hemos tomado han sido para salvar vidas. Sin embargo, es preciso señalar para que el pueblo dominicano se entere de que la política de endeudamiento indiscriminada practicada por los gobiernos anteriores generó obligaciones de pago de capital en nuestra gestión por un monto de 4.767 millones de dólares. Y si a esto sumamos los intereses de dichos préstamos, el monto que nuestra administración ha tenido que pagar de deudas que no ha contratado, y en medio de la peor crisis que jamás hayamos vivido, es de un total de 7.340 millones de dólares. Para que quede claro, cerca del 60% de la deuda que hemos tenido que contratar ha sido para honrar compromisos asumidos por otros gobiernos. El pasado que hoy nos pide explicaciones, son quienes tienen que darlas. Ahí vieron la respuesta, digamos, del presidente de la república a todas las críticas que ha tenido y que le han hecho al gobierno por la cantidad de préstamos que han tomado desde que inició su gobierno, valga la redundancia. Recordamos que hasta el momento se habían contabilizado unos 12 mil o más de 12 mil millones en préstamos solicitados por el gobierno dominicano que estaba en el Congreso Nacional. Entonces, 12 mil millones de dólares en préstamos. Sin embargo, Abinader anoche lo que intentó o justificó, señalando que el 60%, más del 60% de los recursos que ha tomado, que está tomando en préstamo, es para honrar compromisos de administraciones pasadas. O sea, para pagar deudas que recibió del gobierno pasado o de otros gobiernos, porque sabemos que las deudas del estado se toman un tiempo y pasan de gestión a gestión. El presidente de la república también habló y en ese punto es parte del discurso que lleva y con el cual ganó la presidencia de la república, referente a que los fondos que ha tomado no fueron para ser dispendidos de manera medalaganaria o en francachelas, como lo planteó él mismo en su discurso, sino que fueron para dar respuesta al tema del COVID-19, para dar respuesta a otras situaciones del país y para pagar deudas que se habían asumido. Dice que es más del 60%. Hablaba de las cifras en ese sentido. El presidente también como una forma de responder a las críticas que le ha hecho el partido de la liberación dominicana con relación a la cantidad de préstamos, porque recordamos que una de las banderas del partido revolucionario moderno cuando estaba en la oposición era cuestionar los préstamos que estaba tomando la administración de Danilo Medina. Entonces, una vez ya está en el poder, entonces el PLD, que salió del poder, entonces le está cuestionando, pero ustedes también están tomando una cantidad de préstamos y no sabemos en qué se está invirtiendo o para qué son los préstamos. Y en ese sentido, Abinader ha dicho que quienes tienen que dar respuesta, quienes tienen que dar informe sobre el tema de los préstamos son el Partido de la Liberación Dominicana, los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, que son quienes lo están cuestionando a él. Él no los mencionó directamente por su nombre, pero todos sabemos que lo que dijo es precisamente al Partido de la Liberación Dominicana y que ellos han dicho que le van a responder. Eso es lo que hemos visto en las redes sociales y es lo que ha comunicado a través de sus dependencias. Algo que se le ha cuestionado al presidente es que él le diga que el PLD es que tenga que dar respuesta. Usted tiene que dar respuesta porque de hecho, por eso la población también lo eligió para que explique en qué consisten esos préstamos, cómo se van a hacer todo, porque la población ahora está más crítica, está más vigilante, está más enfocada en esos aspectos que anteriormente no le ponía el ojo. Y el presidente de la República hablaba en ese sentido. También habló de la cantidad de obras que están por construir, las que asumió, porque sabemos que hasta ahora un proyecto propio del gobierno de Abinader no se ha dado a conocer así un gran proyecto, sino más bien que él ha dicho que da continuidad de Estado y ha concluido obras que estaban pendientes. A través de obra pública hablan de unas más de 400 obras que se han hecho durante este primer año de gestión. También hizo anuncios para la construcción del monoriel en Santo Domingo, que ésta llegaría hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas. Habló también de otros proyectos que ya anteriormente había, u obras de infraestructura que había anunciado y que él dice que las llevarán a cabo entre finales de este año e inicio del próximo año. El presidente volvió a hablar de Montegrande. Ustedes saben que la presa de Montegrande, que desde hace ya muchos años está en construcción, 2009, 2007, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, está el proyecto de Montegrande. El presidente dice que se espera que para 2022 ese proyecto concluya. Abinader hizo básicamente, aprovechó el escenario para responder esas críticas que le ha hecho la oposición y las críticas que le ha hecho la propia ciudadanía con relación al tema de los préstamos y el manejo en la pandemia, sobre todo porque hasta ahora todo era COVID-19, todos los esfuerzos, si bien teníamos la reactivación del turismo y la reactivación económica muy importante en estos momentos, todos los esfuerzos del gobierno estaban centrados mucho en el COVID, en manejar la pandemia. Entonces, el presidente reaccionó, respondió a quienes le habían cuestionado y por eso también nosotros queremos que usted, así como lo estaba haciendo a través de nuestra plataforma desde que empezamos el programa en YouTube, nos daba su parecer respecto a lo que fue el discurso del presidente y la entrada y todo ese, y todo el montaje que se hizo para el discurso de su primer año, también lo haga en este momento en nuestra cuenta de YouTube, pueda escribirnos sus comentarios, díganos qué le pareció, díganos qué no le gustó, díganos si realmente creyó lo que le dijo el presidente, si no lo creyó, las promesas y todas las obras anunciadas con el presidente, si lo entiende viable, si entiende que no son viables, todo ese tipo de cuestiones, nosotros queremos que usted nos lo comparta porque en el día de hoy estamos dedicando este espacio para hablar de lo que dijo el presidente Luis Abinader anoche durante su informe en el Palacio Nacional. Nosotros vamos a ir muy breve a una pausa, vamos a regresar muy pronto aquí, así que no se vayan.